Jesús, eres la colina de una hostilidad que nunca te olvido ¿Cuánto de vos querés creer? En todo perdón, tú siempre estarás en mí, amor de mi vida Te vemos como esos amantes que nos olvidarán Como esos amantes que nunca te dejaron El destino te lleva hasta allá Donde no se vuelva Por todo el respiro a Dios te sigo queriendo Te vemos como esos amantes que nos olvidarán Como esos amantes que nunca te dejaron El destino te lleva más allá Donde no se vuelva Por todo el respiro a Dios te sigo queriendo ¡Nos vemos!